Es media noche. Tengo una travesura para Mickey Mouse. Lo siento, Minnie, pero no queremos ser villanos tontos el día de Halloween. Muy bien, amigos. Es hora de un cambio de ritmo. ¡Fuera luces! Tienes toda la razón, Mickey. Es día de Halloween y con el toque adecuado... ...sería un buen lugar. Con alegres, lindos rostros para jugar. Matar el tiempo y donde solo amigos tengo. En este club del mar. Todos hacia el punto bar. Hoy en la infamia vivirá. The House of Mouse es el final. Es nuestro ya. Es nuestro ya. No lo pueden litorar. Las verdaderas es nuestro ya. No lo pueden litorar. ¡No lo pueden litorar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Es nuestro ya. ¿Susitados? Es nuestro lugar. ¡Ay, qué cantó! ¡Chiqui de al mar a comer! ¡Azán, Mickey! ¡Muera, por qué! Es nuestro ya. ¡Buena fiesta! Dimensión sin inquietud. Solo instintos malos hay por acá. ¡Pero los cachorros! ¡Se acabó, Mickey! ¡A la calle, Minnie! ¡A volar a Rigo! ¡Esto es roja! ¡No sé! House of Mouse. ¡Esto es roja! Casa de los Villanos. ¡No! 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 Muchas gracias a todos por ver este video Si les gustó denle like y compártanlo Y suscríbanse a mi canal Para más futuros videos En Feintrones Animation Este fue Feintron Master para ustedes Feliz Halloween